¿Qué es la comunicación de Andresa Klein-Ferreira? Vamos a dar paso a la siguiente comunicación. Esta viene a cargo de Andresa Klein-Ferreira, viene de Brasil. El título de la comunicación es Paisaje industrial e intervenciones en antiguos silos, experiencias y posibilidades. Andresa es arquitecta y es urbanista. Tiene un doctorado en arquitectura por el programa de investigación y posgrado en arquitectura por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Brasil. Pertenece al grupo de investigación Proyectar en lo Construido. Al igual que nuestra anterior ponencia de María, tiene una amplia experiencia en congresos, publicaciones y demás, que no voy a hacer nada más deciros que entre ellas la más reciente es Paralelo entre Brasil y Portugal, dos formas de intervenir en antiguos espacios industriales. Cuando quieras, Andresa. Buenos días, muy contenta de estar acá. Como fue hablado, yo soy de Brasil, entonces alguna cosa de acento que no se comprenda, les pido disculpas y voy a intentar hablar en español. Mi trabajo es un estudio acerca de los silos, que fueron una de las primeras construcciones industriales que despertaron el interés de los arquitectos modernistas. Y yo pongo una mirada en mi trabajo, como los silos como teniendo un valor de como un protomodernismo. Estos que aparecen en esta primera imagen son silos en Buffalo, Nueva York. Muchísimos silos de América fueron divulgados en las primeras obras de los arquitectos modernistas, como estos de un gran complejo industrial del principio del siglo XX. Estos otros que aparecen acá están en Buenos Aires, Argentina, y fueron divulgados en la década de 1910, primeramente por Walter Gropius, en esta primera imagen que aparece en la parte superior, y después en 1923 por Le Corbusier en su obra por una arquitectura, donde aparecen con un tratamiento de imagen, suprimiendo algunos adornos de su fachada. En esta obra Le Corbusier exaltaba las formas simples de las construcciones industriales, y estos silos que aparecen acá fueron súbitamente demolidos en 1998, causando una gran conmoción en los técnicos de arquitectura y patrimonio. Bueno, el contexto que yo pongo en mi trabajo es más o menos lo que está siendo hablado en estos días, nuevos valores económicos de industrialización, la producción en serie, la exaltación de una nueva arquitectura del principio del siglo XX, la exaltación de funcionalismo, racionalismo, y también poniendo valor en la sociedad contemporánea con la reconstrucción de las ciudades y edificios, sus arquitecturas y valorando reformas de edificios como una respuesta sostenible, que valora el patrimonio y la imagen del entorno. Los silos así aparecen como edificios que tienen valor en el vacío y una gran capacidad de adaptación. Yo pongo el patrimonio industrial con valores un poco distintos de los hasta entonces conocidos, son edificios que tienen valor de implantación en su paisaje y valor de uso, de un intenso uso. Esto, Eusebio ya escribió, creo que no está ahí hoy, pero habla mucho del valor de intenso uso, un valor en no excepcionalidad y no un valor artístico, como es comúnmente reconocido los bienes arquitectónicos. Bueno, así yo hago cuatro análisis de intervenciones en silos en distintos países, buscando crear relaciones e identificar métodos de intervención, abordando las dificultades de intervenir en estos edificios de una tipología tan jara, y también hablando sobre el tema de forma y función, intentando profundar en este tema y en las posibilidades que despierta. Estos silos que aparecen acá están en Buenos Aires, Argentina. Son los silos y molinos de Dojego. Fue una de las primeras intervenciones en silos y un caso emblemático en América Latina. Esta fábrica mantuvo sus actividades de 1922 hasta 1970 y en 1993 los silos pasaron a albergar apartamentos a través del proyecto de la oficina Manteola, Sánchez Gómez Santos de Solsona. Esta reforma anexó dos volúmenes al edificio más antiguo, y este conjunto es formado por tres edificios, un molino de harina, silos de geometría regular y silos irregulares. Se mantuvieron las fachadas de los edificios y también se construyó un patio calle donde originalmente pasaban los senderos del tren, que fue un elemento importante en la definición de la implantación de los edificios, como pueden ver en esta imagen acá. Entonces, con este patio calle, que es atravesado por vigas, columnas, puentes y escaleras metálicas, de cierta forma recrean el carácter originalmente fabril de esta implantación y de estos edificios. En este caso de los silos y molinos de Dogego, los arquitectos trataron de llenar el vacío de los silos y también adjuntar volúmenes externos, podiendo ser clasificados como relaciones de inclusión e intersección con lo construido. Así como en el proyecto de MV-RDV, para dos silos en las islas Bridge, en la zona portuaria de Copenhague, los arquitectos también presentan relaciones de inclusión y de intersección, pero aquí la oficina optó por disponer en medio del vacío de los silos, solo las circulaciones verticales y mantener el vacío con sus características originales. Los dos volúmenes también albergan ahora departamentos y una idea inicial y más natural de disponer los apartamentos dentro de los silos, así como en el ejemplo anterior, y romper las paredes con ventanas. No agradó mucho a los arquitectos, pues considerando las limitaciones estructurales de los silos, no sería posible hacer grandes grietas en las paredes, y con una idea de valorar las vistas del local, era una premisa del proyecto, los departamentos acabaron por ser colgados en las paredes externas de los silos, y así mantuvieron la espacialidad interior preexistente y la esencia de grandes y continuos contenedores, que son la utilización original de estos edificios, claro. La propuesta de los arquitectos cambia de modo drástico la fachada, en este caso, pero mantiene y valora el espacio interior, permaneciendo íntegro el sentido relacionado con su uso original, los volúmenes añadidos externamente, sin embargo, no agreden el contexto y son una lectura de la forma original. Pasando para el próximo ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo Africano, que fue recientemente inaugurado en Ciudad del Cabo, en este estudio, en este caso, el arquitecto Thomas Hedervic, acabó por esculpir los volúmenes cilíndricos, utilizando avanzadas técnicas de corte de hormigón. En este proyecto también, por supuesto, los arquitectos enfrentaron dificultades acerca de cómo utilizar las estructuras preexistentes y sus limitaciones para el nuevo uso, en este caso, cómo crear espacios expositivos y de experimentación de la cultura en tubos de hormigón con sólo cinco y medio metros de diámetro cada. Con el deseo de aprovechar las evidencias industriales, la idea giró en torno a imaginar para estos locales un interior esculpido y los arquitectos entonces realizaron estos cortes ovalados en ocho tubos de hormigón, ocho tubos centrales, crearon galerías y un espacio central de circulación también, que es un gran atrio que recibe luz en Italia y tiene una atmósfera de contemplación si tenían la voluntad de se acercar como una catedral. Bueno, esto es el cuarto estudio y está localizado en Cadas de la Reina, Portugal. Es el proyecto Silos Contenedor Creativo que está de acuerdo con tendencias recientes que apuntan a métodos de intervención que podrían ser caracterizados como mínima intervención, donde se valora utilizar los materiales antiguos como están, en contrapartida a restaurarlos, lo que, claro, demanda energía. En este proyecto, el designer Nicola Enriquez, juntamente con otros colegas del curso de design de interiores de la ciudad, fueron los propios a ocupar el edificio a estilo low cost. Ellos mismos hicieron la limpieza, pintura, pequeños separos y instalaciones en el edificio porque sintieron la necesidad de tornar a los estudiantes más cercanos y actuantes en la ciudad y también fijarlos en el local. Actualmente, ocupan cuatro niveles con espacios destinados para la comunidad y atelerios abertos, co-working, también estudios cerrados, son todos relacionados a la industria creativa. Por supuesto, esta es la forma de intervención que más se acerca de la atmósfera fabril original. Muy poco se altera en términos de volúmenes, pero el uso abierto y descontinuado puede implicar una pérdida de la noción de patrimonio también. Sin embargo, el impacto social que esta edificación, en este caso en Portugal, alcanza, es notable y muy sencillo si tenemos en cuenta que la propia comunidad lo buscó y lo transformó en un espacio de cambios y crecimientos para el local. Bueno, los estudios acerca de las tipologías, formas de intervención y resultados, creo, son un camino para la formación y comprensión de este tipo de bien patrimonial con sus especificidades. Esto todo es un problema global y las ciudades actualmente demandan soluciones que respondan a las transformaciones y necesidades locales como estamos hablando estos días acá, claro, sin eliminar su legado histórico y su entorno. Estas construcciones industriales que yo hablo en especial de los silos cargan grandes posibilidades de transformación y descubrimiento de su vacío interior y también experiencias muy interesantes para los usuarios y su entorno, su comunidad, además de su volumetría que muchas veces es cultural dentro de su paisaje. Contemporáneamente, las variaciones del termo forma y función han sido explotadas y las construcciones obsoletas vienen siendo reformadas para albergar nuevos usos y se reinsertar en la dinámica urbana o que lo que creo yo es muy importante para nosotros hoy en día. Es esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!